Y por otro lado, el Consejo Nacional de Energía entregó a la Defensoría del Consumidor el primer lugar en la categoría Comité de Eficiencia Energética en el sector público por el fomento de buenas prácticas de consumo de energía eléctrica entre las instituciones estatales. Siempre a ustedes los ponemos como de ejemplo, son una institución líder en estos temas. Siempre hay algo más que hacer, ¿verdad? Es un tema que no se cierra aunque usted cambie luminarias, aires acondicionados, todo lo que sea. Siempre hay algo que hacer.